Cartagena impulsa la recuperación del esparto con un millón y medio de euros de fondos europeos. Lideramos un proyecto a través de la Fundación Biodiversidad que pretendemos, por una parte, recuperar el medio rural de nuestra zona oeste, impulsar el empleo verde y la economía circular. Y lo hacemos de la mano de la comunidad autónoma de CETEMMA, el Centro de la Tecnología del Medio Ambiente de la Región de Murcia, y también con ANSE. Además, contamos con el apoyo de Espartos Albarracín y de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo del Ayuntamiento de Cartagena.